hola muy buenas tardes chicas y chicos qué tal están espero que estén muy bien hoy quiero compartir con vosotros esta receta de crema de almendras la he preparado para los desayunos tiene sólo dos ingredientes como ven por aquí tengo medio kilo de almendras crudas aquí más son de mis propios almendros y bueno vamos a ponerla en la bandeja yo ya tengo el horno precalentado lo puse a precalentar hace cosa de 10 minutos a 180 grados y lo vamos a poner al horno lo vamos a dejar unos 8 10 minutos no hay que perderlo de vista porque chicas se quema en seguida vale y para ver que ya se están hechas ya están ya están bien tostaditas pues tienen que salir estas rajitas que veis aquí una vez ya empiezan a crujer y sale esta rajita ya quiere decir que ya están hechas y ahora vamos a poner la máquina y vamos a ponerlas a moler yo en este caso he añadido el medio kilo entero porque tengo la máquina potente y este el cacharro es grande los que tenéis como esta máquina tenéis que llevar cuidado tenéis que poner esta cantidad de medio kilo en tres veces porque si no se os va a quemar la máquina lo aviso se lo ponéis todo en la maquineta que os acabo de enseñar se os va a quemar y aquí como ven parece que no se está dando vuelta pero ahora vais a ver que si se está girando conforme se van moliendo las almendras se van pegando a los laterales de del cacharro que no sé cómo se llama y lo que hacemos pues vamos a ir cada vez que vemos que éste se ha pegado demasiado en los bordes pues lo que vamos a hacer coger una espátula y lo vamos a meter más al centro lo vamos a hacer cada vez que vemos que pasa lo mismo es decir cada vez que se pega a los los lados pues lo vamos a hacer aquí han pasado ocho minutos desde que metí las almendras en el cacharro estoy dando los minutos más o menos como ven ya está haciendo crema aquí y han pasado total 12 minutos lo voy a quitar y aquí ve la textura que tiene entonces aquí ya le voy a añadir el segundo ingrediente que vais a ver ahora que es miel esta es miel pura chicas hay gente que le añade carne le añade aceite de oliva le añade aceite de coco y muchas cosas yo no a mí me gusta solo con eso y con miel pura si no tenéis miel miel pura no tenéis miel de abeja podéis añadirle miel de de flores no pasa nada sale igual de buena y lo vamos a volver a triturar esta mía la traigo yo de mi país y lo vamos a volver a triturar y ahora han pasado cuatro minutos más en total 16 minutos y ya tengo mi crema de almendras lista para ponerla en el bote como ven la textura no es ni muy líquida ni muy densa aunque luego a la hora de ponerla en el bote vais a ver como que está muy muy grasosa por por arriba pero es solo la la impresión no es tan grasosa y a veces que te puede soltar un poco de aceite pues de la del propio almendras de la propia almendras miran que que pinta más buena pues con eso podéis hacer muchas cosas de tostadas se haces algunas pastas para tomarte y podéis también juntarlo podéis utilizarlo como queráis podéis utilizarlo también añadirlo a los cereales a la hora de desayunar y hasta espero que el vídeo os haya gustado chicas y ya nos vemos en el próximo chao